Yo vengo viajando de Santa Fe, pero en este coche fue bien. En otros a Rosario viajé la semana pasada, pero también bien. Había habido quejas y había habido de parte del Estado una propuesta de que en los últimos 90 días iba a haber mejoras puntuales. ¿Usted nota algo en particular que haya cambiado? No, no me doy cuenta, porque viajé muy poco. Pero en estos dos que viajé, bien. Sí, todo igual para mí. Yo viajo siempre, así que... Había habido quejas en entrar en el servicio, en algunas cosas. Y se dijo que en los últimos 90 días iba a haber cambios que se iban a notar. ¿Hasta ahora? Para mí todo igual. Viajo todos los días, así que... ¿A dónde viajás por lo general? A Chavaca, a Cacilda, a Rosario. ¿Antes había problemas de que se rompían los colectivos? Sí, sí. No, igual yo tomo siempre alguno que no se rompa. Ah, ya sabe cuál es la empresa que se rompe y cuál es la que no. Sí, sí. Los garitos mayormente viven roto. Entonces ahora tomé este otro, acá el... ¿Cómo es? La verde. La verde. Porque si no te deja pata y, viste, a veces cuando vos vas no andan, se quedan por la calle, te dejan a pie. Y es una lástima, es una lástima. ¿Habían prometido que iba a haber cambios en los últimos 90 días? ¿Notó algo diferente? No, nada. Está siempre igual. Yo vengo de los Quirquinchos, viste, viajo a Venado a buscar a mis nietos o viajar. Pero no, no cambia nada, no cambia nada. Está siempre igual. Sí, no viajo muy seguido, pero sí, muy buena. Sí. ¿A dónde, a qué ciudad suele viajar? Y a donde Murpi, a Venado Tuerto, a Tío de Lina. Seguido viajo ahí. Había habido quejas respecto del servicio y se esperaban algunos cambios. ¿Usted los nota en qué en particular? Y a veces va mucha gente parada, la gente se queja, pero no muy seguido, no muy seguido. Sí, 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 sí.